Oh wow, chécate lo que acabamos de encontrar. Ok, el vino solito es un venado, un elk, un mus, no sé qué será la mera, ¿verdad? ¿Con qué? Un elk. Está grandísimo, dicen que no te debes de acercar lo que es la distancia de dos autobuses. Pero él no hace caso. Él no hace caso. Tú no haces caso. Vente para acá, Jem, vente para acá. Ah, este para atrás. Estamos acampando aquí en el Gran Cañón, National Park. No, estamos ahí en el Gran Cañón. Estamos en el parque, ¿verdad que sí está dentro, Malina? Estamos dentro. Mira, 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 ahí, mira, ahí, mira. Wow, está grandísimo, mira. Y este es nuevo mío, pues. Por no salir. Viene para acá. Jem, man. Wow, chécate, está súper, súper bonito. Es un venadazo grandísimo. La señora ahí lo tiene casi, ya tiene que guardar su comida. Chécate. Chécate. No lo ha visto. No lo ha visto. Ya, la hija ya lo miró. Ya, 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 ya. Se nos dejando. Ahí está, mira. Estamos acampando aquí en el Gran Cañón, aquí, en el parking, el RV. Así es que si quieres tener una aventura con nosotros, nosotros somos los, somos la familia bipolar. Mi niño dice que no es parte de la familia bipolar. Vámonos pues. Gracias por ver mi video. Te saluda el presentador bipolar. Ya se fue. ¿Qué tal, amigos? no se tenia el teléfono ten cuidado ahorita va a salir para con nosotros y por qué los pajaritos lo seguirán está grandísimo si te acercaras era casa hasta la mitad de una puerta mi papi tiene en las manos las planas estamos viendo el venadote no te metas ahí wow está hermosísimo está grandísimo esto es lo que encontramos aquí en el gran cañón muchísimos venados aquí en el RV Park toda la gente está viniendo para acá a observarlo miles de personas lo observan al venado ya es una emoción estar aquí en este RV Park de Arizona aquí estamos en el gran cañón mira mis videos gracias por apoyar mi canal lo único que te pido es que mires mi video des like lo compartas y aquí en este en este campground en este parque de RVs ahí puedes acampar la noche te cuesta 100 dólares la noche 100 dólares hay agua hay baños hay electricidad creo que no hay regaderas no hay regaderas pero hay venado si la chécate ahí está el venado que no me digan en la esquina el venancio el venancio anda bien feo bien guapo ahí tenemos el venancio mira cuidado cuidado va a cruzar la calle wow nos vino a visitar está preciosísimo ven Jamin 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 para acá tenemos la larga Jamin Jamin ok sit down wow está bonito ese so huge es un venadísimo grandísimo mínimo mide unos 5 pies de grande de alto wow mira no lo ha mirado creo no lo ha mirado ese muchacho que va ahí con su perro no ha mirado el venad y lo puede espantar o el perro va a empezar a ladrar vamos a acercarnos un poquito más total aquí tenemos nuestra RV aquí vivimos nosotros somos parte de de los venados miren wow aquí tenemos la RV aquí tenemos nuestra mesa nos tocó hasta la orilla aquí tenemos aquí tenemos la larguchona ahí está el perro el perro puede espantar al venado aquí tenemos la RV nos tocó acampar de acá pero checa tira wow que emoción mira todo el mundo observando mira allá tenemos miles de personas observando mira aquí tenemos el ejemplar más hermoso un venadísimo es la gente tomándole fotos videos aquí mis hijos observando con binoculares cuando lo tenemos tan pequeño a escasos escasos 15 pies de distancia subete a la RV déjame acomodar voy a intentar sentarme en esa silla espérate ok ok pues wow aquí tenemos el venado está súper grandísimo la gente piensa que yo me vine a poner aquí porque yo quise pero no aquí tenemos la moro aquí tenemos esa es nuestra moro ahí estamos venaditos estamos súper 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 cerquitas de ese ejemplar está grandísimo mira toda la gente lo viene a viene a tomar videos están las personas tomando videos fotos es que es una emoción es algo único mira que hermosura mira que hermosura imagínate para que te des la idea los que no conocen los venados o los elk ese ejemplar está como unos seis pies de largo seis pies de largo por unos unos cinco de alto hasta donde si cuatro cuatro yo me imagino que es hasta donde está su espalda cuatro pies a ver uno dos no como unos unos cinco pies de lo que viene siendo nada más su espalda ya se levanta la cabeza hasta su espalda cuatro hasta su espalda crees que sean cuatro pies más alto esto es la alberca esto es más alto tú cuánto mides como cinco cinco si cuatro pies y ya con la cabeza mira cinco pies bueno nosotros somos los medidores pero chécate esa mesa para que te des una idea la mesa mide pues está grande cuántos le caben a la mesa está cómodo de tener diez mira está grandísimo ese ejemplar ahí está mira oye niño qué opinas de ese venadito tú qué opinas yo te entrevisto qué opinas del venado hijo wow está grandote te gustan los venados esas esas conversaciones son las buenas ay where is jamie niño vente para acá papi no te quedes ahí vente para acá no si está bien ahí miles de personas observando este bonito ejemplar mira ahí está ahí está toman foto le toman videos ahí está está súper súper grandísimo ahí está no te es no te no te no te no te no te Gracias.